Bendecirá el Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alor Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alejen Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y déjanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y déjanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Bendecirá el Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alejen Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y déjanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y déjanlo Dichoso aquel que busca en el refugio stop Graltmo ingrandezcan conmigo al Señor Ensalcemos todo su nombre busqué al Señor y Él me dio una respuesta Y me libró de todos mis temores Beben que bueno es el Señor Hagan la prueba y veanlo Dichoso que el que busque en el refugio Beben que bueno es el Señor Hagan la prueba y veanlo Dichoso que el que busque en el refugio